Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo y tendremos una emisión especial dedicada al Béisbol Five, una modalidad del béisbol tradicional que ha ganado seguidores en los últimos tiempos a nivel mundial y también por supuesto en Cuba. Cuba que cuenta con ese oro conseguido hace dos años en la primera edición del Mundial de la disciplina de la Copa Mundial, fue una edición organizada en México. Pero antes de entrar en esta historia y también comentarles sobre la segunda Copa Mundial de la disciplina que va a acontecer en Hong Kong de 7 al 12 de octubre, yo quiero digamos precisar algunas diferencias, ya lo decíamos, viene del béisbol tradicional, aunque no existe lanzador ni receptor, también hay que ser muy ofensivo para fabricar carrera ya que no está permitido el honrón ni mucho menos los extra bases. Lo que sí es un aseo muy verdad en esta disciplina es que proviene del Cuatro Esquinas, una modalidad por supuesto muy jugada, muy tradicional en cada uno de los barrios de nuestro país. Todos los niños cubanos prácticamente saben jugar el Cuatro Esquinas y por eso creo que también el Béisbol Five está en el ADN de cada uno de los cubanos y así lo ha demostrado Cuba en las incursiones internacionales, aunque yo reitero, es una especialidad que está totalmente en asento. Como ya decíamos, del 7 al 12 de octubre va a tener lugar en Hong Kong esta segunda Copa Mundial. Ya los nuestros han emprendido viajes bastante largos, 30 horas. En días recientes habían recibido el estandarte en la Escuela Giraldo Córdoba Cardín y el compromiso no es otro, que por supuesto así lo decían a Raúl Fornejo Alenciaga, uno de los vicepresidentes del INDER, el compromiso es retener esa corona que habían alcanzado hace dos años, yo reitero, en Ciudad de México cuando superaron a Japón. Pero además una especialidad que está totalmente en ascenso, pues vemos también como hay una solidez en el trabajo en las diferentes categorías. Ya Cuba también subió la más alto del podio en la primera Copa Mundial de la especialidad celebrada en Ankara en octubre pasado cuando superaron a Francia. O sea que existe un trabajo sostenido y hay continuidad. Ahora sí vamos por supuesto a lo que estábamos comentando al inicio, esta segunda Copa Mundial. Yo quería precisar que Cuba forma parte del Grupo A, o sea participan 12 países divididos en dos grupos. Cuba está en la llave A, comparten con él por supuesto los taipeyanos, también los anfitriones, o sea los muchachos de Hong Kong, pero además estarán representantes de Venezuela, de Sudáfrica y de Lituania. En el Grupo B también estarán elencos muy importantes como sobre todo Japón, digamos Francia y Australia, entre otros. Yo quería acotar que es una rivalidad bastante fuerte, es una competencia digamos de muchísimo nivel, pero los nuestros están totalmente preparados y así los ratificaron recientemente. O sea, durante la ceremonia de abanderamiento el periodista Duanis Hernández cuando ellos ofrecieron declaraciones tanto técnicos como atletas. Yo reitero, es un equipo mixto, también hay muchachas y lo más importante es que ellas nos decían que incluso han ganado en el golpeo a la ofensiva y todos están muy concientizados con que Cuba tiene que ir por ganar y por retener esa corona, pues otro desempeño creo que estaría bien, pero los campeones tendrían que ir por el triunfo. Con estas declaraciones del periodista Duanis Hernández que gentilmente nos ha facilitado a Cuba de Bata, los dejamos y en próximas emisiones yo los espero en otra entrega del Punto Deportivo. Realmente los muchachos están bien enfocados y el trabajo ha sido arduo durante cuatro semanas y hemos venido realizando todos los estudios del contrario y hemos enfocado realmente la preparación rumbo a Hong Kong para nosotros poder obtener los resultados e ir avanzando poco a poco en el calendario. La preselección de 16 atletas estaba entrenando el año entero, primero con un primer objetivo que fue buscar la clasificación para el Mundial en el Panamericano, la cual la obtuvimos y bueno ya en esta etapa final estamos limando ya en estos últimos días los destellos que nos quedan y creo que el equipo se encuentra listo ya para afrontar la tarea que es retener el título mundial. Vamos con más fuerza a esta segunda Copa Mundial porque el trabajo de las mujeres en este momento es fundamental, este formato de tres mujeres que estará haciendo su debut en la primera categoría porque ya en campeonato juvenil se realizó y entonces se ha enfatizado en la defensa de Hong Kong, los forseados en segunda base, los golpeos, podemos decir que en este momento el equipo Cuba tiene variabilidad de golpeo en cuanto al formato femenino.